Se mueve el mercado de pases en el Club Olimpia. El decano dejó ir a Alfredo Aguilar a Brasil. En su lugar vendría el arquero de la selección elvirroja, Juan Espínola, actualmente en Godoy Cruz del fútbol argentino. También el Club Olimpia está tras el jugador ex guaraní, Ronei Reyes, actualmente en la MLS. A esto se sumaría que prácticamente están cerrados los fichajes de Ramón Martínez, ex jugador del Atlético Mineiro. También el del delantero Facundo Obrera, ex goleador de Nacional. Y del defensor Junior Barreto, ex general caballero de Juan León Mallorquí. Dejanos saber tu opinión en los comentarios que siempre te leemos.